empresas proveedoras para avisarles de su audiencia. Para ser justo con los proveedores, Profeco tiene que notificarles con suficiente antelación de la cita acordada, ya que por una parte, tiene la obligación de rendir un informe pormenorizado que es la respuesta que se le da al consumidor de su inconformidad, y por otra parte, debe de reunir los elementos necesarios para ofrecer una propuesta conciliatoria, provocando que inevitablemente se alargue un poco más el tiempo desde que el consumidor presentó su inconformidad. Si el día de la cita el representante de la empresa por alguna circunstancia no se presenta, la conciliación no puede llevarse a cabo. El cliente regresa a su casa molesto y más aún sin resolver su problema. La empresa es multada por su ausencia. La Profeco, que había destinado un conciliador para esta reunión, tiene que agendar una nueva cita y volver a notificar a la empresa para que comparezca la audiencia entre las partes, así como la multa, subiendo enormemente sus gastos operativos. Entre más tiempo pasa, es más complicado ponerse de acuerdo, ya que el descontento del cliente ha crecido y satisfacerlo es cada vez más difícil. El objetivo de Profeco es hacer la mejor mediación posible entre el consumidor y el proveedor y por eso busca siempre innovaciones en sus procesos que lleven a cumplir mejor su cometido. El objetivo de este acuerdo conjunto entre Profeco y Telcel es reducir al máximo los procesos y lograr que Telcel, Profeco y sobre todo el consumidor logren su objetivo, llegar a un acuerdo justo de forma eficaz, inmediata y más cómoda. En esta nueva etapa, Telcel y Profeco le ofrece al consumidor una nueva, rápida y cómoda herramienta de conciliación, conciliación inmediata Telcel. Conciliación inmediata Telcel es una forma de ofrecerle al cliente una solución a su queja en el momento mismo en que ésta es presentada por primera vez ante Profeco. El proceso está basado en los procedimientos ya probados por Profeco, pero ayudándonos de tecnologías de punta y asesores expertos.